Arrimadas dijo el otro día que usted es de Valladolid y que no sabe lo que es vivir bajo el yugo nacionalista. Yo quiero saber qué responde a eso. Bueno, eso es... voy a intentar ser políticamente correcto. Supongo que Inés Arrimadas no querrá decir que para dirigir un partido en España solo se puede ser vasco catalán. Y supongo que nadie querrá decir que la gente que no vivimos en Cataluña no somos capaces de hacer un análisis político de la situación, ni hacer una oferta, ni hacer una propuesta. Eso es uno de los mensajes más nacionalistas que he oído yo nunca.